Con el fin de analizar la elección del Contralor Municipal, asignar al nuevo presidente de la Mesa Directiva del Consejo y establecer el salario del alcalde de Bayupar para el año 2019, el alcalde de Bayupar, Augusto Ramírez Udía, convocó mediante el decreto 0939 del 2 de septiembre al Consejo Municipal a 10 sesiones extraordinarias. A su vez, se dará trámite a 5 proyectos de acuerdo que se someten a estudio y venía en el periodo extraordinario anterior. En este periodo de sesiones extraordinarias, el alcalde incluye un proyecto nuevo para su estudio, por el cual se establece el salario del alcalde del municipio de Bayupar para el año 2019 y se dictan otras disposiciones. Adicional a esto, se somete a consideración de la corporación el estudio a lo referente en la continuación de los trámites en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que anuló la elección del Contralor Municipal, Jorge Araujo Ramírez. También se realizará en este periodo la elección del cargo de la mesa directiva del Consejo, en particular del presidente de la corporación. Entre los proyectos de acuerdo se encuentra el número 005 del 21 de junio del 2019, por medio del cual se crea la Política Pública para la Acción Comunal en el municipio de Bayupar, Cesar. Asimismo, se analizará el proyecto donde se autoriza al alcalde para que enajene a título gratuito a la Policía Nacional un previo de propiedad del municipio para la construcción de la Estación de Policía Metropolitana. De igual manera, el proyecto de acuerdo número 007 del 16 de julio del 2019, por medio del cual se concede autorización para transferir el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 190-8773-6 de propiedad del municipio de Bayupar al Fondo de Vivienda de Interés Social Fondo Bisocial para que desarrolle un proyecto de vivienda. Proyecto de acuerdo número 008 del 17 de julio del 2019, por medio del cual se modifica el acuerdo 033 de 1995, y se dictan otras disposiciones. Concejales proponentes, Alex Panas y Ricardo López. Finalmente, el proyecto de acuerdo número 009 del 2019, por medio del cual se realizan unos movimientos de adición y traslado al presupuesto de ingresos y gastos de apropiación del municipio de Bayupar para la vigencia fiscal que termina.